Por supuesto, yo le calculo a las 10 y media de la noche ya tener, por supuesto, el control rápido y un PREP bastante, pero bastante avanzado. En esta ocasión vamos a tener resultados muchísimo más rápidos que en otros procesos electorales. ¿Por qué? Por varios factores. Uno, las características del propio proceso electoral. Es una sola elección. El escrutinio y cómputo en casilla, pues prácticamente es simbólico el escrutinio. No van a explotar nada porque es una sola urna, una sola boleta. Ahora, el cómputo, pues tampoco va a tardar gran cosa, de tal manera que con el PREP casilla, que ustedes saben que es un mecanismo que hemos estado utilizando en los 2019 de la fecha, pues prácticamente desde la casilla vamos a estar digitalizando y nutriendo el PREP. El PREP lo adelantamos precisamente por estas características. Va a empezar a difundir resultados una hora antes de lo que veníamos acostumbrados. A las 7 de la noche va a estar ya el arranque de la difusión de las actas. Y yo espero que ya arranque con un número importante de actas ya capturadas. Y paralelo a ello, vamos a estrenar en Aguascalientes un mecanismo que se llama conteo rápido, que lo vimos, por ejemplo, en la última revocación de mandato, en la consulta, y en las elecciones de gobernatura y de Poder Ejecutivo Federal también se utiliza. Ese resultado, que tiene una precisión cercana al 100%, me lo van a estar comunicando y lo van a estar dando de inmediato, así lo establece la legislación a la ciudadanía, medios de comunicación, a partir de las 9 de la noche aproximadamente, ya habrá la posibilidad de que tenga el resultado. Ahí está garantizada la seguridad, tanto sanitaria como seguridad pública, por supuesto. Sí tenemos personas que también han hecho mucho eco en los medios de comunicación, personas visitantes, bueno, pues estas personas turistas, pues bueno, que vengan precisamente nada más a eso, a presenciar, que no obstaculicen el funcionamiento de las casillas. Tenemos un despliegue bastante importante de seguridad, estamos bastante coordinados, vamos a tener funcionarios electorales en el C5, encargados precisamente de bajar cualquier tipo de incidente o denuncia que se pueda llegar a presentar, para que en campo, de manera casi inmediata, tengamos una respuesta y la posibilidad de certificar cualquier tipo de situación que nos llegara a presentar. Gracias.